Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón, majestad La verdad es más excitante Que tú crees que tú crees Hasta luego de los más Sabes cuándo sería Tendrá que ser esta pasión Cuando nos temer Porque de noche mucho nos arriesgaría Alguien te esperará